Toques TV Toques TV Jalapa, Veracruz Yabalabalú Sonido bacán Sonido bacán Huesos la voz Mi querido enano, todo lo que ves es la estación bacán Yabalabalú El lugar donde nacen los éxitos Los grandes bailarines y los buenos conocedores de la música Forjando un lugar dentro de las leyendas del ambiente de los sonidos en México Un sonido que ha trabajado por toda la República Mexicana Y gran parte de los Estados Unidos Porque soy bacanero de corazón Directamente desde Tlalpan, la ciudad donde el aire se ve En cabina, Bardo Alejandre Imponiendo su estilo Con su música y carisma Yabalabalú Confiamos en que ustedes, junto con nosotros, a pesar de esta lamentable situación Por la cual hicimos un receso Confiemos en que muy pronto estaremos de regreso Dándole y diciendo Yabalabalú Sí, Pedro Dándole sabor a este gran mundo sonidero Por parte de Bardo Alejandre Les deseamos de corazón Que Dios los bendiga Y cuide a todos Ánimo Nos vemos pronto Con la alegría de sonido bacán Vamos por las chicas, mi querido enano Para bailar con la mejor música Sí, Pedro La mejor música que proyecta sonido bacán Pues no esperemos más Porque Bardo Alejandre Ha preparado un gran compendio musical, mi querido enano Pues vamos, no esperemos más Vamos a bailar al ritmo de sonido bacán Un tema de aquí, de este lugar de Puebla Puebla Un tema dedicado para nuestra Virgen Nuestra Virgen Poblana Y que se escuche con sabor Señoras y señores Si usted es poblano Baila este tema Tema dedicado para nuestra Virgen Poblana Y que se escuche esta noche Vamos a bailar Inicia el sabor Ajá Quizá Quizá Sáquenlo con cara De la cabra del crico Ninguno rayo se te pone al rinco Con la emoción crequi Es el chupacín que avisa a brinco Es el más anturito Sujeto Toda la mata que faltó Porque somos con el maíz Reconocido por todo el país Todo el barrio Tenga maneras ropa Churro Ayibú Venga cañetitas en Tordán Apestoso Checa Cacaral Vivo cena Cubano Nene gorila Tense Toda la mata perrones Ay no chingues Enséñaselos Enséñaselos Oye no chingues Casa llena Están bien desatronando en la santa suerte Que se viene deportando Alex Vax Chiqui Charlie Víctor Chivo Toda la M2T Oye no chingues 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 Sabón 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 Ahí Porque la alegría de un solter de nacer sin motivo Y sin razón Solo por el quitar hacer por una simple razón quien sea como nosotros la mejor organización pequeños poqués locos vivimos locos cristalitas loquizados batitos poques desde el barrio de la luz el famoso changa loca, piñas de cachinga loquero boli viene, boli en su colejo chute, chute bomba, maná, tioni de tremendo costalito lanzando pikachu, te pillo, niga, alcohólico moni, borrego venga, pancha, bona, américa, salve rana, manera siempre para siempre toda la perra con bachero 77 guau, guau, guau que sale con saúl bien porque en la calle nos conocimos, en la esquina nos juntamos somos baile así nos llamamos baile, 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 baile la virgen poblana virgencita tú que estás en las alturas cuida la organización las gregi con inventarios y sex de todas sus alturas y locuras venga el tremendo frijol, acuí, de chango, tomate camisa, garpa, niva tachana, alzana, 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 alzana venga para el tijo, oh we tachana, alzana, 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 alzana toda la perra y de la vaca el toque este ve desde Jalalpa, Veracruz hoy le mandamos un saludo especial para mi compadre hasta Jalapa, Veracruz closing para la publicidad del spaque delor jefe ¿ Skyy permiso Otterybalocos? Otterybalocos 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 Ot Litemununco Otwheelabend Rencapulí Kamen of enquunts Otterybalocos Ot명이 Proximo aniversario Sequenios Baquelocos. Sonido pirata. Vaya, vaca, vaca. El famoso pipipi. Y Baquelocos. Ahora le ponemos una de los éfos. Parón, parón, parón. Sin parábens. Ahí. Roland, Roland, Roland. Sabor. Para los propietarios internacionales Vuelvo HS Toda la perra vida Bacana Vamos a ver Para el famoso cristalita seca Vamos a sufrir Vamos a sufrir Vamos a llorar Hoy con el maquete Ya nos venimos a recordar Hermanos colorados Contigo pa' acá El famoso chipote El Godínez El Godínez y el David El Alcohólico Toda la banda del barrio de la luz Conversación para el 72 Pachuco Hidalgo Venga para Gris Cuervo Sánchez de San Felipe del Progreso Ayer nos vemos el 26 Todos los pueblos Vamos a ver Ayer nos vemos el 26 de hoy Vigen Poblana Un éxito en la Conga Bacal Un saludo para mi carnalito Héctor Flores Y canal saliendo 13 Carolina Allí en Carolina del Norte Marquí Pérez Amor Macanero Marquí Pérez Que lo perdiste a San Juanchito, mándame un besito Un besito, un besito Y se Vamos a bailar hoy La Virgen Poblana Esa noche en Manzanitos Chichota Puebla Échale el sabor El Chichota Puebla Para mejorar la estación Quedados, recorrer con 96 lágrimas Curiadas y salidos cotizados Y todos los chengo, jones Y alagra, chaca Bueniras, cosal, tenes Venga, bueno, el coño, bueno, a todos los niños, Chucky, Cardona, Devis, Chiquel. Venga, bueno, el popa, Moni, Sansan, Poblano. Toda la verdad que faltó presente con siete. Toda la perra vida, bacán. Malditos niños pobres. Sonido 3 a Sacar Lina, Ano, California. Margui Pérez. Copia Poblana para la virgencita de Puebla. Toda la perra vida, bacán.